El señor Tezanos no pronosticó que ustedes seguirían a ras de suelo compartiendo terreno con una ardilla. Gracias. Mire, el nivel de indignidad del gobierno del que usted forma parte no tiene límites. En solo 15 días una vicepresidenta del gobierno ha mandado a la mierda al jefe de la oposición, aquí en sede parlamentaria. Otra vicepresidenta, de forma vulgar, llamó cabrones a los diputados de esta bancada, también aquí en sede parlamentaria. Otro ministro llamó saco de mierda a un ciudadano y lo amenazó. Y todo esto en solo dos semanas. ¿De verdad que no son ustedes una máquina del fango? ¿De verdad? Mire, el señor Tezanos ha fallado todas sus previsiones electorales y lo ha hecho de forma intencionada. Mejor dicho, de forma mal intencionada. ¿Cuándo van a hacer dimitir al señor Tezanos? Y le respondo como suelo hacerlo en estas sesiones de control. Usted, que es una persona metódica y sensata, pues seguro que reconocerá que lo que le estoy diciendo es así. Mire, el señor Tezanos no tiene la culpa de todo lo que ustedes le echan la culpa. Para gestionar la frustración que ustedes tuvieron el 23 de julio, en ocasiones, esto está diagnosticado desde el punto de vista psicológico, se busca una persona que sea el responsable de todos los males. Y ustedes lo han encontrado en el señor Tezanos. Es una figura terapéutica, pero también un poco obsesiva para ustedes. Miren, el señor Tezanos, escúchenme, el señor Tezanos no tuvo la culpa de que hoy el señor Feijó no sea presidente del Gobierno. El señor Tezanos no fue responsable de esas docenas de encuestas que decían que ustedes iban a sacar 170, 180, mayoría absoluta en el Congreso. No es el responsable. El señor Tezanos no fue quien dijo que la gaviota iba a volar tan alto que iba a llegar a la Moncloa. Tezanos, de forma sistemática, ha sobreestimado el resultado del Partido Socialista y sus socios en todas y ha subestimado al PP en todas. ¿Eso es un error? No. Es malversación de fondos públicos. Tezanos ha utilizado fondos públicos para pagar encuestas sobre cuestiones personales del presidente del Gobierno y de su mujer. Señor Tellado, se le ha acabado el tiempo. Alguna vez en esta sesión de control le ha recomendado alguna lectura. Hoy le voy a recomendar otras lecturas, que son los datos del CIS. Los datos. ¿Me puede usted, por favor, decir cuántas encuestadoras en España hacen públicos sus datos para conocer la imagen fiel de la encuesta y de dónde sale? ¿Me puede usted decir, por favor, cuántas encuestadoras en España hacen pública la estimación del voto como hace el CIS? ¿Me lo puede usted decir? Mire, le voy a decir algo. El problema que tienen ustedes con el CIS es que ustedes se hacen las encuestas de la lechera. Y ustedes creen que con esas encuestas, que nadie puede consultar sus datos porque no son públicos, ustedes van a llegar al Gobierno de España y luego no llegan. Y les voy a dar simplemente una clave. Y no es sociológica o no es necesario saber sociología. Miren, igual ustedes no llegan al Gobierno de España porque van de la mano con la ultraderecha. Van de la mano con la ultraderecha. Escúchense y comprobarán por qué lo digo. Gracias.